Se llevó a cabo en el día de hoy, 5 de enero, la audiencia pública por tema presupuesto tarifaria y a un par de horas nada más siguientes, se llevó a cabo la sesión en segunda lectura, se aprobó prácticamente todo, por unanimidad. Bueno, le agradezco al presidente de turno, en este caso Marcelo Rodríguez, y la secretaria de gobierno, quienes, bueno, juntos van a comunicarnos un poco sobre este balance y comenzar así este principio de año, Marcelo. Sí, buenos días a todos. Nuevamente, buenos días, Gaby. Sí, bueno, nosotros hemos trabajado en la tarifaria del presupuesto, todos los bloques, era un poco lo que hablábamos al principio, el voto de confianza para este nuevo gobierno que le toca estar estos dos años, por supuesto que siempre tiene que tener el apoyo del consejo, trabajar mancomunadamente y tener diálogo. Hemos llegado de acuerdo en muchos de los puntos, hemos trabajado junto con el intendente, la secretaria de gobierno, los contadores de la municipalidad, nosotros, por supuesto, haciendo las modificaciones que queríamos conveniente, ello entendiéndola que algunas podían ser potables y otras hemos entendido que por ahí podíamos perjudicar al municipio, así que, de hecho, se habrá notado que hemos trabajado y todas las modificaciones y tanto el presupuesto se aprobó por unanimidad. Bien. La gente se preguntará por qué le estamos haciendo al señor Rodríguez como presidente del consejo, está en uso de licencia Hernán Juárez y, bueno, es por ello que está por este periodo, Marcelo. Te pregunto, presidente, específicamente por tema de la audiencia pública, no hubo tanta gente como tal vez se esperaba, hubo algunos que preguntaron algunas inquietudes y preguntaron uno detrás del otro y no hubo respuesta por parte de los consejos o del ejecutivo. ¿Esa metodología siempre fue así y por qué se dio así de esa manera? Es que esa audiencia escuchamos y, por supuesto, que tomamos nota en muchos de los casos, hicimos las modificaciones que nos pidió los vecinos, tanto de lo de la carpa del tejido artesanal que se hace en el mes de julio, el importe que pagan los visitantes en la feria, que por ahí podíamos perjudicar si el importe era muy importante cuando van los locales, los nuestros de Capilla del Monte a otras localidades vecinas. Entonces, entendiendo esa situación, hicimos las modificaciones que nos pidieron los vecinos, que estaban dentro de las modificaciones, perdón, que anotamos y que aprobamos por unanimidad. O sea, ustedes fueron tomando nota de la inquietud de los vecinos en esta hora y pico que hubo... Por eso yo dije, no va a ser la inmediata, tratamos una hora para todo lo que habíamos escuchado de los vecinos a ver en qué podíamos modificar. Bien. Y, Gabriel, usted como ejecutivo, bueno, este voto de confianza, dice el concejal de la oposición. Sergio, lo primero que quiero es agradecer públicamente a la oposición, agradecer personalmente y públicamente a Marcelo Rodríguez, a Juan José Nieto, al bloque Unión por Córdoba, al bloque del vecinalismo, porque realmente ante una situación de crisis institucional como la que atravesamos, han actuado con una responsabilidad que verdaderamente hay que resaltarlo. Estamos tratando, hoy han aprobado el presupuesto un 5 de enero, han trabajado a destajo todo el tiempo y se han puesto a disposición del Ejecutivo en términos de comprender, de ayudar, de plantear, por supuesto, lo que ellos recepcionaban de los vecinos y lo que cada uno consideraba que, bueno, que debía ser revisado, como ha sido, por ejemplo, el porcentaje de incremento de interés, nosotros habían planteado el 2,5, ellos plantearon el 2%, nos pareció que era totalmente acorde, se había planteado un incremento en las tasas de servicio a la propiedad, por ejemplo, del 25%, los concejales de la oposición plantearon que creían que debía ser del 23%, quedó el 23%. En fin, quiero hacer un reconocimiento expreso en nombre del Intendente y del Poder Ejecutivo del trabajo responsable que han hecho hace más de un mes, que vienen trabajando, consultando, y bueno, creo que eso fortalece a las instituciones y colabora con la confianza que deben tener los vecinos hacia quienes hoy están, digamos, dirigiendo los destinos. Abriela, hoy 5 de enero se votó esto, ya en plena temporada, en pleno enero, ¿cuántos días piensa usted que van a estar a la calle los cedulones nuevos? Porque indudablemente que el municipio va a necesitar recaudar, ¿no? Por supuesto, lo vamos a hacer a la brevedad. Yo estimo que antes del 15 van a estar en la calle los cedulones. ¿Entonces el 15 de enero? Sí, de cualquier manera, porque una vez aprobado se tiene que promulgar y después se tiene que ejecutar la carga en el sistema para poder enviar esa impresión. Aunque no estén impresos, y esto para que les quede claro a los vecinos, una vez que se haya promulgado y que se haya cargado en el sistema, el vecino aquel que quiera ir y abonar la cuota única, pueda hacerlo aunque no le haya llegado el cedulón. Pero vamos a tratar de que antes del 15 estén los cedulones. Bien. Le pregunto por último, Gabriela, ¿tiene pensado el Ejecutivo llamar a Extraordinaria por algún otro motivo al Consejo en este verano? Y hay algunos temitas pendientes, sí, que vamos a intentar de... han trabajado los muchachos todo el tiempo, Navidad, así que vamos a tratar de juntar, digamos, las cosas que requieren un tratamiento urgente. Nada más, porque para eso son las extraordinarias. No se puede convocar a Extraordinaria para cualquier tema, es para el tema que se convoca. Bueno, Rodrigo va a estar disponible cuando lo convoca el Ejecutivo. Por supuesto, nosotros no tenemos ningún inconveniente y hablo por todos los concejales que estamos en este cuerpo. El Ejecutivo ya sabe que cuando nos necesite siempre estamos ahí. Le pregunto por último, Gabriela, usted como Ejecutivo, ¿se han demorado bastante las obras de finalización en la Terminal Bión? ¿Molestias propias de obras y en plena temporada? ¿Qué respuesta tiene para la gente? Bueno, lo primero es pedir disculpas y aclararles que hemos tenido un problema con la empresa licitatoria, la que fue adjudicada. Por lo tanto, como en el mes de diciembre nosotros veíamos que la obra estaba parada, ante los requerimientos que le hacíamos no teníamos respuestas ciertas. Una vez que se cumplimentó el plazo que había en el contrato de los 90 días de finalización de obra, hemos rescindido el contrato con la empresa y por supuesto, bueno, se ha tenido que hacer cargo el municipio de la finalización. Esto realmente nos perjudica a todos. Los vecinos tienen problemas para transitar porque usted lo sabrá muy bien, los ómnibus de larga distancia, en los días de las fiestas, hemos tenido el ingreso 30, 32, otros días 33 ómnibus, con todas las complicaciones que eso significa. Esperamos, esperamos mañana poder terminar de descargar todo el cemento que falta y bueno, y en los próximos días estar finalizando la obra. Realmente no era lo que deseábamos, el Consejo del Intendente les explicó también. Tenemos otra obra con serios problemas, que bueno, yo creo que va a meritar otro tipo de situación que es la obra del Canal Las Flores, que se había licitado antes de que el Intendente Cés renunciara, pero además se le abonó a la empresa antes de que el Intendente Cés... ¿Está hablando de los aviones o...? Sí señor, de la obra del Canal Las Flores, donde no hay, o mejor dicho, hay una ejecución de alrededor del 15% de la obra y se ha abonado mucho más que eso. Así que eso merecerá otra conversación con usted y me parece que la persona más indicada va a ser el Intendente para que hable con usted. Pero, ¿habría algunas improligidades o desproligidades, Gabriel, en el momento de la licitación con esta empresa, particularmente con lo de la terminal? Por el incumplimiento ante las condiciones que da el contrato. Usted convoca una licitación, se hace la apertura de sobres, se crea una comisión evaluadora, se adjudica a la empresa que teóricamente gana, se comienza la obra, pero en ese proceso de adjudicación, además, una vez que se adjudicó... Hay un contrato con la empresa, un contrato que fija las pautas de plazos, las pautas de la obra en sí. El plazo para la finalización de la obra eran 90 días. Sí, sí, me entiendo, perfecto. Entonces, ante el incumplimiento del contrato, uno tiene el derecho de decir, no, bueno, a ver, si usted incumplió... Es más, nosotros siempre pagamos en tiempo y forma con certificación de obra. Y la empresa quería que le abonáramos como si el trabajo hubiese estado finalizado y fue allí donde dijimos no. Entonces, todavía tenemos el dinero reservado que falta. Es por ello que la municipalidad entonces tuvo la idea de finalizar la obra con propia mano de obra municipal. Sí, porque en realidad la obra está mucho, hay mucho que está hecho. Es el último tramo en el que la empresa, digamos, incumplió. Sí, lo entiendo. Bueno, esperemos que se termine pronto. Sí, nosotros también, nosotros también. Bueno, Marcelo, gracias y feliz año. Igualmente para vos, buenos días.